autoridades en salud en la ciudad del alto este viernes confirmaron el primer caso positivo de coronavirus se trataría de un paciente adulto mayor que ya fue aislado como ustedes se han dado cuenta es un caso importado y que ha sido detectado a tiempo y está siendo aislado y con el debido bloqueo de los contactos que ha tenido este paciente cuantas personas bueno es él es un paciente de sexo masculino edad bueno es adulto mayor y está en su domicilio bajo aislen se conoce cómo habría se habría contagiado no tiene ningún antecedente de nexo epidemiológico y eso es lo que nos no pero ha salido es un residente de nuestra ciudad se está haciendo las investigaciones epidemiológicas respectivas para poder determinar esta forma de transmisión todos absolutamente están sido aislados y bajo bloqueo epidemiológico de cuántas personas estamos hablando todavía no tenemos la cifra mínimamente sabemos que tenía un familiar un hijo que ha sido aislado y está cumpliendo la cuarentena respectiva en su domicilio